Pero antes de que avancemos, obviamente ya saben que si no la han visto no vean estas reviews, no sean pendejos o pendejas, aquí va a haber spoilers, así que bueno, empiezo. Yo cuando vi esta película hace años, no me gustó, y ahora que la he vuelto a ver hoy, sigue sin gustarme, pero me gusta un pelín más desde la última vez, pero sigue sin gustarme, es una película que tiene muchos fallos. Voy al revés, a mi me gustaba más, y ahora me gusta menos. Joder, pues mira que caso más curioso de que nos encontramos aquí tú y yo. Que pendejas. Bueno, me explico. Yo es que soy mega fan, super fan de los videojuegos de Resident Evil, soy un freak, freaky de Resident Evil. Y claro, en el 2002, mira los juegos de Resident Evil que salieron, salió el remake de Resident Evil, Salió Resident Evil Zero, y luego claro, sale y va y sale esta película, y las expectativas estaban muy altas. Entonces claro, veo la peli, veo que tardan mucho en llegar los zombies, veo que la protagoniza una chica que no aparece en ningún videojuego, la historia no tiene nada que ver, y claro, pues me defraudó. Sí, a mí también me gusta la franquicia de videojuegos. Aunque no, he de confesar que no tanto, no he jugado tanto, pero aún así me gustaba. Y lo que te decía muchas veces, esta película, yo la catalogaría como una buena película de zombies, salvo porque tiene ese título. Porque tiene ese título, tiene detrás también toda una franquicia a la que debe hacer honor. O sea, que si se llamase Deadly Virus, te gustaría más que como lo que es ahora. Sí, sí, a mí puede que sí. A ver, es del año 2002, y te lo comentaba, que la estética de la película me gusta. Tiene ese estilo serie B, con los sets, el maquillaje y todo esto, se ve como... Tienen presupuesto, pero no es el presupuesto de, digamos, un Terminator, una película de estas. Y por lo menos, tanto los zombies como los perros no son digitales, porque en esa época el CGI no estaba todavía perfeccionado. Y el monstruo de los leakers lo demuestra. Pero siempre que hay un zombie o un perro, la verdad es que se ven bastante bien. Sí, hombre, se ven bien ver porque son gente real con maquillaje. Sí, lo que más nos ha fallado es la historia. No entiendo por qué la historia es tan complicada de seguir en esta película. Para este tipo de películas de acción así y palomiteras, dirigidas a un público mayormente teen... Sí, adolescente y fans de los videojuegos. Es mala idea enrevesarlo todo tanto. Sí, a ver, vamos a ver si lo conseguimos explicar. Algo pasa en una propiedad de la corporación Umbrella que muere todo el mundo ahí dentro porque alguien intenta hacer un sabotaje haciendo estallar un virus. Un vial, sí, vemos una persona que roba un vial y lo lanza rompiéndose, se bloquea la colmena y todo el mundo atrapado en ella pues muere, decide matarlo. Así es. Bueno, vemos que pasa algo. Entonces ya vemos a Mila ahí tirada en una ducha. Sí, y luego esa, mira, la intro de los primeros cinco minutos están interesantes. Así es como debería empezar una película de ese estilo, con gente muriendo. Sí. Pero es que luego la escena con Mila y mientras está deambulando por ahí es bastante aburrida. A mí me estabas esperando, está ahí caminando y mirando y sin expresión en la cara. Bueno, como es ella, su expresión. Y luego ha conseguido, entran unos agentes secretos de Umbrella que han venido aquí a investigar. Y bla, 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 resulta que todos son parte de Umbrella. Alice es Umbrella, el policía que Alice encuentra es Umbrella, los sobrevivientes que han quedado ahí, que el gas de alguna manera a ellos no les ha matado, pero sí al resto de personas son todos Umbrella y estamos todos confundidos. Vale. Entonces, bla, bla, bla. Bajamos a la... Sí, llegan a... A la culmina. A la culmina y se encuentran a... Ah, la Reina Roja. La Red Queen se llama así. Y es la que ha causado todo esto porque al parecer, no sé si han visto la película 2001, pero hay una máquina también que se llama Hall en esa película que es una inteligencia artificial, pero que como que lo tienen que apagar porque empieza a cobrar como su propia vida y es un peligro para la gente. Claro. Yo creo que ha pasado un poco de esto también, ¿no? Eh, sí. Algunas respuestas para esto, amigos. O sea, al parecer es que la cagaron. El polo este la cagó. Eh, no podía transmitir la información. ¿Por qué no mandó la reina información de por qué hizo su... Claro, hacia Ombrella, hacia Wesker o hacia quien sea? ¿Por qué mandó a Ombrella ese equipo? Bueno, lo manda para investigar, pero es que si ellos ya saben que hubo ahí una especie de contaminación, es que nada tiene sentido. O sea, ¿quién nos puede explicar en los comentarios? Pues, adelante. Bueno, no vais a poder porque no se puede, o sea, es que no se puede. Sí. Eh, lo, las escenas de acción están muy bien. Lo, lo que me falla es la horrenda banda sonora que tiene esta película. Sí, ¿no te gusta? De un heavy metal muy cutre que ellos parecen que, oh, mira, a los niños le va a encantar esto, este heavy metal con la escena de acción va a quedar guay. Pero es que no queda guay. Además, es una película que tiene clasificación R. No pueden entrar niños a verla y está dirigida a gente que juega en los videojuegos. Claro. Que no tienen edad, entonces, para ver la película. Entonces, tampoco sé cuál era la estrategia ahí. Bueno, eh, hay cosas que nos han, que nos han hecho reventar el helano por dentro. Eh, ¿por qué Alice se folla al espectro? Ah, sí, a ver, vamos a hablar de un personaje que se llama Spence. Al final, el misterio se revela de que hay uno entre el grupo que se llama Spence, que es el que causó todo el accidente. Y entonces, claro, nos preguntamos, pues, ¿por qué? Alice es la que intenta, ella quiere, ella trabajaba por Umbrella y se dio cuenta de que Umbrella estaba haciendo experimentos con genética ilegales. Entonces, ella quiere destrozar Umbrella, básicamente cargarse Umbrella. Pero a sorpresa. Claro, pero Spence es alguien, un detective para Umbrella, que ha descubierto los planes de Alice. Porque la estaba escuchando en el cementerio, misteriosamente, con su... Sí, con un micrófono, eso es a distancia. Y, pues, ese es el giro, el primer giro de la película. Luego también, después de eso, vemos que el Spence este va por su propio camino. No es ni de Umbrella ni de Alice, sino que él quiere robarse el virus para sí mismo, para luego venderlo. No sé a quién se lo va a vender, pero igual eso está en las siguientes pelis, cuando las veamos, a ver si nos agarramos las dudas. Pero sí, es una película de Resident Evil, de zombies, no debería ser tan complicada de seguir. Y si ustedes no nos entienden, es porque nosotros tampoco lo entendemos. O sea, tienen que ver la película para intentar entenderlo, pero es que es un lío. Bueno, cosa graciosa, a Michelle la muerden más o menos un pelín antes de la mitad de la película, ¿no? Es una película de una hora y media, como a los 40 minutos, 30 y algo, la morderán. Sí. No se convierte en un zombie hasta el final de la película. Así es. Esto es una de las peores cosas que hacen las películas de zombies. Lo que tú tardas en convertirte en zombies si uno te muerde, es relativo a tu relevancia en la película. Sí, cuantos más ceros tenga tu nómina, más tardas en convertirte en zombies. Sí, eso es lo ridículo. Hay personas que con una mordida ya se están convirtiendo en zombies. El J.D., por ejemplo, uno de los que muere, y Michelle Rodríguez la muerden tres o cuatro veces. J.D. le muerde una de ellas. En el cuello, sí. Le muerden en la mano, le muerden en la mano izquierda, en el dedo. Y no se convierte en zombie hasta el final, final de la peli. Y hasta hacen la estupidez de que primero baja la cabeza, después de decirle a Alice, oye, si me convierte en zombie, me vas a matar, ¿vale? Ok. Le apunta la pistola y... ¡Psh! No estoy muerto todavía. No soy un zombie. Cuidado. Claro. Uf, igual pienso que va a sobrevivir, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada, bueno, lo típico. Matan al traidor, muere casi todo el mundo. Una cosa que me decepcionó es que hay un personaje que se llama Juan, que es el hombre afroamericano. Nervo, sí. Que es un gran personaje y lo matan demasiado tempranero en la película. Es súper anticlimático eso. Sí, lo matan en la habitación de láser, que en el juego de Resident Evil 4 hay un segmento parecido. Yo creo que es un homenaje a la película. Bueno, pero aquí Resident Evil 4 todavía no había salido, ¿no? No, pero por eso lo digo. Ah, bueno, sí, sí, claro, homenaje a la película, sí, sí, sí. Así que, pues eso. La vi hace años, no me gustó. La estoy viendo hoy en día y tampoco me ha gustado, pero sí me ha gustado un pelín más que la última vez. Ahora que aprecio un poco más el cine, he ido a la escuela de cine, ¿saben? Yo soy una persona importante y... Bueno, va a estar de tonterías. Sí, sí, sí. A ver, yo le di un 3 de 10 en su día. Hoy la subiría a 5 solo por cuestión de nostalgia y porque me gustan películas al estilo serie B. Y esto es una película al estilo serie B. Tampoco voy a ser aquí tan cínico como para esperarme aquí algo más. Se disfruta, pero no es buena, pero es lo que se llama en inglés Guilty Pleasure. Un placer que reconoces que es malo, pero disfrutas viéndolo. Es una, como tú dijiste, es una película palomitera. Sí, yo le di, me parece que un 6 y ahora le daría un 5. Sí, un 5 creo que es lo que se merece. Pero, ¿qué es lo que te gustó hace años que ahora ya no te gustó? Pues ahora, por ejemplo... No te acordabas que la historia era tan complicada, ¿no? Esos fallos argumentales como guionista me duele. Es verdad, el medio muerto es un guionista certificado, amigos. Sí. Así que no cuestionen sus gustos. No, pero no sus gustos. Sí que hay algunos fallos muy... Sí, son sumigordos. ¿Por qué la Reina Roja nunca gaseó a los estos cuando iban a desconectarla? Bueno, realmente no estaban infectados por el virus T, así que tampoco tenían nada que hacer, pero con la gente que estaba ahí encerrada tampoco estaban infectados en ese momento. Claro, sí, esos son los fallos argumentales, que si tú eres el tipo de persona que solo quiere ver un port de zombies y unos leakers y cosas de Resident Evil, pues a mí no te va a importar. Pero como nosotros somos algo entre medias de un film snob y uno de estos que no les importa nada, pues me hubiese gustado que hubiesen pensado un poquito mejor el guion porque hay demasiados fallos argumentales y cosas que no tienen sentido. Bueno, al final de la película hemos visto que se habla de Nemesis, o sea, en la... Ya lo tenía en planado, sí. Nos lo estamos esperando. Ya saben, denle al like, compartan el vídeo, me gusta, suscribiros al canal, comentarios, todo lo que queráis. ¡Stars!